Buen día amados, buenos días hermanos, buenos días amigos y todos los que nos van a estar escuchando en este día. Hoy es una mañana fresquita, una mañana linda para estar con el Señor también y hoy quiero compartir un poquito lo que es mi país de origen, lo que es Holanda, pensando en lo que va a ser la fiesta en estos días, también se está hablando por este país y quiero dar a conocer algunas cositas que tienen que ver directamente con Holanda. Fue un país muy espiritual desde la época de la Reforma, cerca de los 1600, en la época de Jacobo Arminio, fueron calvinistas los holandeses, fue muy grande el avivamiento en este país en ese tiempo, junto con Alemania. Es un país tecnológicamente actual, es un país muy ordenado, es muy servicial, lo hemos comprobado con mi esposa cuando estuvimos, es un país honesto con el dinero, es un país muy orgulloso por su nación, en Holanda se practica la eutanasia, también tenemos que decir que hay 900 templos que se han cerrado en los últimos años, de los cuales 300 fueron demolidos, 300 pasaron a otras creencias y también 300 hoy funcionan como bares, como nightclub, como actividades sexuales y otras. Y también tenemos que decir que es un país humanista, muy centrado en sí mismo, muy creyente en sí mismo la gente y también hay congregaciones muy hermosas que también sirven y adoran a Dios en este tiempo. Y Holanda es un país que necesita de la palabra de Dios, es un país, yo no sé si ya hambrienta, pero es un país que necesita la palabra y necesitan a Cristo en este tiempo. Marco por ejemplo escribe de Jesús, Jesús vino a Galilea, hoy día también lo necesita Holanda y las otras naciones que Jesús nos esté visitando, predicando el Evangelio del Reino diciendo el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La solución tenemos que entender está en Cristo Jesús. Marco escribe de lo que dijo Jesús que es para este tiempo también. Marco capítulo 16 versículo 15 a 18. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas cosas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y aun cuando vean algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Esto es lo que mi esposa estaba leyendo. Hoy día es una gran responsabilidad que tenemos como Iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Entender que el Evangelio tiene que ser predicado es una gran responsabilidad de que estemos intercediendo, no solo por nuestra amada Argentina, sino también por las naciones. Mi carga es en este tiempo y es por la salvación de la gente. Podemos decir que es para Holanda, pero también es para nuestra amada Argentina, país en el que el Señor permitiera que yo viva y usó a mis padres en su momento para que podamos estar viviendo. En este país que siempre yo soy muy agradecido porque me han cobijado todos estos años. El Señor está levantando intercensores en este tiempo, en el mundo, en la Argentina, para que la palabra esté llegando a los hogares. El Señor también está levantando evangelistas, y yo creo que la gran evangelista son las familias, son los hogares, son los lugares donde Cristo está trabajando hermosamente en diferentes lugares también. Hay un tiempo espectacular que se avecina del 7 al 17 de octubre, con la PED, que vamos a estar participando, tantas naciones, hay más de 40 en Europa, muchos en América Latina y en diferentes continentes, que estaremos intercediendo justamente para que la gente pueda recibir la palabra, para que aquellos que están en medio de la oposición, vean que Cristo no ha muerto, sino que Cristo está viviendo en este tiempo. Y tenemos que honrar a nuestro Señor que a través de los siglos, Él ha permanecido fiel y está esperando de la Iglesia cosas muy lindas, y especialmente la parte de la intercesión y nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura. Holanda, por ejemplo, necesita un cambio de actitud, pero también la necesitamos nosotros acá en la Argentina, para que acepten el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y comiencen a vivir una vida hermosa. Así que yo les deseo un feliz día, un sábado hermoso, un feliz fin de semana, en todas las actividades que la Iglesia estará realizando, en los hogares, en las casas y también en los templos, donde estaremos honrando y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo a todos, gracias por atendernos y escucharnos en este tiempo. Bendiciones. Bendiciones.